Cuarto y último bloque de Loquito por el fútbol, se viene más fútbol, se viene el Deam, se viene Villalba, la escuelita de Villalba Fútbol Club versus el Deam y también la charla con los organizadores, acá está, este es el último y cuarto bloque. Primer tiempo en marcha, está jugando Villalba, está jugando el Deam, Villalba camiseta celeste el Deam, la camiseta marrón oscura, verde oscura, Ramos, una verde rara, ahí está la gente de Villalba, viene el centro, era linda la jugada, le va a pegar, le pegó, rechaza, rechaza muy bien señoras y señores, se viene la gente del Deam, buscando el primer gol del partido, la gente de Villalba, también se viene el torneo de Villalba, ya pasó el torneo de Villalba. Vamos a estar también en la Superliga, está la Superliga aquí que juega los domingos a la tarde, lindo para ir un día, Ramos, domingo a la tarde, para juntar un poco de sed, Ramos, es lindo Ramos, vos me vas a acompañar un domingo a la tarde, sé que tenés muchas ganas, sé que los domingos para vos, estás al cuete, en la casa, por ahí, vamos, con unas empanadas, Ramos, unas empanadas, vamos, y un jugo de uva, tranqui, se viene Villalba, señoras y señores, toca y toca, se viene Villalba en busca del primero, pegale campeón, le pegó, uy, 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 qué cerca, qué cerca señoras y señores, hay actividad para los dos arqueros en este lindo partido que estamos viendo, mueve y mueve, se viene Villalba, señoras y señores, toque campeón, toque, la pisa en el medio, es un lugar peligroso para pisarla porque hay mucha gente hoy, hay mucha gente, estamos en una, mira está el gordito ahí, está, está ahí, mandando mensaje, me están controlando, Ramos, me están, y bueno, Ramos, claro, mucho negocio, sí, mucho negocio, había que organizar la vida. ¿De acá? ¿Sabés dónde me voy? A un asado, Ramos, a un asado, y sí, Ramos, bueno, pasa que la gente de Colón había vino y ganó acá, y bueno, ¿qué va a ser? Si uno es de Colón, pero bueno, también es de Central Córdoba, y se complica, ¿qué va a ser? Estoy como Guanchope Ávila, Ramos, ¿eh? Medio cuadrado, Ramos, qué jugador, Guanchope. Se viene la gente de Villalba. Ahí está, y se viene, se viene el de AM. Ahí tenemos el Messi Castillo, Messi, querido, ¿cómo andás, campeón? Estás gordo, Messi, ¿qué pasa? Después me decís gordo a mí, Messi. Señora, sí, señores, pasa uno, pasa dos, y se viene el de AM a saque de arco o córner. Saque de arco, dice el árbitro. Señora, sí, señores, se viene, se viene, se viene, se viene. Termina el primer tiempo, no se enoja, ¿no? No termina el primer tiempo, falta todavía, falta, falta, falta un ratito para terminar el primer tiempo. Se va la pelota, y se viene la gente. De Villalba, rechaza la pelota, sigue atacando. Ahora, se viene el de AM, ¿se va la pelota? No, no se va la pelota. Sigue atacando, señoras y señores. Viene el centro. Se piden disculpas, hubo un choque. Y se viene Villalba, señoras y señores, se viene Villalba. Traba la pelota, saca con pie derecho. Y se vienen los chicos del DIAM. Enganchó uno, enganchó dos, sale jugando. Falta, dice el árbitro. No, dice. Siga, siga. Se viene, a ver si tira el centro Villalba. Viene el centro. Está muy bien el número uno. Muy bien, y termina el primer tiempo. Se acaba el primer tiempo. Mueve el segundo tiempo en marcha. Y está jugando el DIAM. Están jugando los chicos del DIAM. El DIAM con Villalba. Villalba, camiseta, celeste. Qué bien que enganchó. Muy bien, sigue pisándola. La rechaza. Cabezazo. El número uno, dice el árbitro. Sí, le agarró bien el arquero. Ante el tanque, el número nueve. Amenaza. El goleador que tiene el DIAM. La pisa Villalba quiere pasar. No pasa. Y la gana. La escuelita del DIAM. Le pegó el arco. La gente del norte. Le pegó. Uy, 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 uy. Cerca estuvo de convertir el primer gol del partido. Quiero gritar un gol. No me quiero ir sin gritar un gol, muchachos. La pisa muy... Apá, le tiró un cañito, eh. Le tiró el cañito. Remataba la señorita del DIAM. La sigue pisando, la sigue moviendo. Y se vienen los chicos del DIAM. Y en este caso, la señorita. A ver si no se va. Muy bien. Dominó muy bien la pelota. Qué bien que enganchó el libero. Y sigue atacando el DIAM. Que le quiere pegar. Ve el arco. Remata. Ay, qué cerca. Qué cerca que pasó, señoras y señores. Tuvo cerca la gente del DIAM. Y Villalba que trata de aguantar el partido. Porque se nos viene el DIAM, señoras y señores. Pica la pelota una vez. Pica dos veces. Sigue atacando. La pierda la pelota. Ojo con perderla ahí, chicos. Ojo con perderla ahí. Sigue atacando. La gente del DIAM. Y se viene Villalba, señoras y señores. Falta, señor juez. Falta, falta. Tiro libre es peligroso. Está para pegarle el primer palo, eh. A ver la barrera. Está dejando un huequito. Viene el centro. La barrera. Dice mano. Mano. Me había parecido que había pegado en la mano, pero... Ahora, otro tiro libre. Toma carrera. Otra vez va. Va la gente de Villalba. Yo le pegaría el primer palo, eh. Al primer palo. A ver si pasa por ahí. Hay un margen. Le pegó. Le pegó de nuevo al segundo palo. Quiso por arriba de la barrera. Saltó la barrera. Rebotó en ella. Y sigue atacando, señoras y señores. Se viene la gente del DIAM. Estamos en... Loquitos por el fútbol. Estamos en la... Liga... De... Formativa. En la liga formativa. Y se viene el DIAM, señoras y señores. Falta, dice el árbitro. Le saca amarilla, eh. Al tanque. Amarilla el tanque, señoras y señores. Le pega el centro. El número uno seguro. El arquero seguro. Y sale con su mano. Tirándosela la señorita. La pierde la señorita. Recupera el compañero. Y ahí va, señoras y señores. Se viene el DIAM. Tirole de esquina. Tiro de esquina. Viene el... No, dice saque de arco. ¿Cómo tiro de esquina? Saque de arco. No voy a llegar, Ramos. Voy y vengo, Ramos. Voy a buscar unas empanadas y vengo. Claro, Ramos. Tiene que hacer muchas cosas, Ramos. Aguantá. Se viene el agente del DIAM. Ahí saca el lateral. Se viene Villalba. La pierde Villalba. Y se viene el DIAM. Señoras y señores. Busca el primer gol del partido. Se acomodó. Le quiere pegar. Rechaza. Le pegale, campeón. Pegale. Le pegó. Ay, ay, ay. La defensa firme. Firme la defensa. Y se viene por el sector derecho. Atacando el DIAM. Y engancha una vez. Enganchado. Ves al tanque. Ojo que tenés amarilla tanque. Ojo que tenés amarilla tanque. Sigue atacando Villalba. Cabezazo. La parte externa del parante izquierdo del número uno. Se va la pelota. Se fue nomás. Saque de meta. Corresponde al DIAM. Que hice. No está yendo el partido. Una lástima. Cero a cero también. Pero no está todo dicho, eh. Tengo fe. Tengo fe. Que todo puede cambiar. Dijo Palito Ortega. Y también dijo despeinada, Ramos. Y se viene la gente de Villalba que busca el primero. Y ahora el DIAM. El DIAM que ataca. El DIAM que ataca, señores. Sí, señores. Manda el centro atrás. Mano, señor juez. Dice. Mano, mano, mano. Tiro libre. Se acomoda. Ay, ese segundo palo. Qué lindo que está. Le pegó. Rebostó en el tanque. El número nueve. Sigue atacando. Se viene el lindo centro atrás. La pelota. Se va, se va, se va. Se va al lateral. Y se nos está yendo el partido. Señora, sí, señores. Se nos va, se nos va. Se nos va el encuentro. Mano, dice el árbitro. Claro. Sacó el lateral. La agarró con la mano. Mira si después de esta viene el gol. Viene el centro. Ay, ay, ay. Pasado, pasado. No se va el peligro. Sigue atacando el DIAM. Sigue. Se viene. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Del DIAM. Señoras y señores. Cuando se terminaba el partido aparece. No íbamos. ¿Cómo no vamos a ir sin gritar un gol? Y la enganchó muy bien. Y ante la salida la tiró al primer palo. Nada que hacer para el arquero. Y estamos 1 a 0 para el DIAM con Villalba. Qué lástima. Estaba para un empate. Pero bueno, el Dian aprovechó su oportunidad y convirtió el gol del partido. El único gol son esos partidos de los que hacen el gol termina. Bueno, algo así va a pasar. Señoras y señores, se nos va el partido. Gana la gente de el Dian. El Dian, uno. Villalba, cero. Señoras y señores, se nos fue el partido nomás. Gran victoria del Dian, uno a cero. Bueno, empezamos acá. ¿Cómo anda, Pino querido? La verdad, bien, un gusto de verte y siempre compartir con vos es una alegría. Escuchá, escuelita, por favor, decime tu escuelita. Pino Jerez, estamos atrás de Casa Folclorista hace un año. Bueno, esta pandemia nos ha hecho retroceder un cachito, pero con las mismas ganas de siempre. Sea primera, sea niño, siempre hay que meterle onda en esto y lo primero es el trabajo. Muy bien. Este es el segundo año que estamos y, bueno, la verdad que nos han recibido bastante bien y, bueno, siempre colaborando con ellos. Muy bien. Bueno, hablando de talentosos, venimos de talentoso en talentoso, hasta llegar al otro. Pero, bueno, ¿nombre? Pedro Urquiza. ¿Cómo anda, Pino querido? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Un gusto de verte. Muy bien. Escuelita, ¿dónde está entrenando tu escuelita? Estamos hace tres años en la localidad del Dian. Estamos con los niños que nos hacen tan felices. Claro, y apoyando esto que va para adelante esta liga y que, bueno, tratar de que sea lo mejor, competitivo y también para que los chicos jueguen, ¿no? Que sea algo lúdico también. Amén, amén. Sí, claro. De eso se trata, de que aportar lo que nosotros hemos aprendido en nuestra carrera y volcar en ellos. Creo que hay muy buen material humano y están en cada uno y necesitamos el apoyo de los padres, más que nada, para que esto pueda surgir. Más que ahorita hay muchas posibilidades, distintas instituciones que lo están mirando, que andan dando vueltas en distintos torneos y esto es bueno. Contame un poquito de la liga, profe. La liga se llama Liga Formativa, sí, muy contento, están alrededor de 2.000 niños. Hoy hemos hecho la presentación de la liga, el desfile y ahora están jugando los partidos en distintas canchas. Muy contento, estamos alrededor de 26 escuelas de fútbol para destacar. Los profes que tenemos, algunos son profes de educación física y algunos exjugadores, grandes jugadores que nos ha dado Santiago. Es arrollado, ¿no? Es hermoso, hermoso tener esas clases de personas que le enseñan a los niños, le enseñan valores y tenemos toda la misma visión de ir por el mismo camino y que la liga vaya creciendo, ¿no? Lo bueno, me gusta el nombre del torneo, de la liga, ¿eh? Formativa. Liga Formativa, sí. Lo primero que estamos para formar a los niños como personas, después como futbolistas, Dios quiera que algunos lleguen los más altos, ¿sí? Y bueno, como es bien sabido, no todos cuando llegan a su edad van a inferiores. La idea es tener una continuidad sub-14, sub-15, cosa que no descuidemos al niño, ¿no es cierto? En su edad más difícil, digamos. El que no puede llegar a inferiores por un motivo o por otro, continuar en la liga con sub-14, sub-15. En ese camino estamos con todos los profes, como vos lo estás viendo, grandes personas, grandes jugadores. Y ellos, los niños nuestros, se reflejan en ello, ¿verdad? Sí. Y eso lo voy a tocar, el sub-15, sub-13, con esta persona. ¿Cómo andás, maestro? ¿Todo bien? ¿Nombre y escuelita? Llamo a la maya, el pica maya, como me conocen, escuelita de junior. Estamos en el predio ahora de La Redonda, estamos platicando. Vamos a hacer un año que estamos ahí. Hay que ser varios profes, estamos ahí, tenemos profes Juan Campos, Dale Villal, lo que estamos trabajando. Con esto es lo que acabo de decir todos, tratar de formar y llevarlo al chico, tener que el chico llegue a una división inferior con la formación del fútbol y con la docencia que debe llevar un chico para llegar lo mejor posible cuando algún club lo requiera. ¿Y eso es? ¿Vos sabés qué te iba a tocar del sub-13 y el sub-15, como hablaba acá el profe? Yo creo que es importante, ¿por qué? Porque los chicos por ahí explotan más tarde. El jugador de Santiago no entra por ahí en una novena y por ahí sigue entrenando y explota y sale mucho mejor que estando en unas inferiores, siendo suplente o no teniéndolo en cuenta. Yo creo que es importante tener rodaje. Sí, la verdad que de eso se trata, de formar los chicos para, como te lo decía, para que el chico cuando llegue a una inferior tenga los primeros pasos en la escuela de fútbol, que lo que primero uno le inculca es el aprendizaje de esto, la docencia, como te decía, para que el chico llegue de las mejores condiciones cuando algún club lo requiere. Bueno, obviamente que nosotros que conocemos poco a fútbol, sabemos que nuestra provincia cuesta bastante, pero bueno, es bueno también acompañarlo al chico y con la ayuda de los padres y todos los profes, como te decía, va a ser bueno, importante esta liga que nos participamos por primera vez, Junio participa por primera vez, así que, como te decía, conociéndolo a todos los que están, sabemos que tenemos por ahí casi el mismo pensamiento, entonces decidimos ingresar al torneo y bueno, tratar de que los chicos disfruten y que tengan la mejor experiencia como jugadores, como ellos anhelan también. Ambulancia, que eso es importante también, tener una ambulancia, todos los, supongamos en este caso, un viernes a la noche, tener su ambulancia, ¿no? Sí, totalmente, eso es lo que hacían hincapié en la reunión los profes, de tener todo dispuesto para los niños, todo, una buena cancha, un buen lugar donde los padres estén cómodos, tener la ambulancia, tener todo que el niño merece estar así, ¿no es cierto? No podemos traer a un niño a jugar si se golpea y no tener un servicio, eso hablaría mal de nosotros, ¿verdad? Así que nosotros dejamos todo de lado, sobre todo económico, porque todo cuesta, pero apostamos a que el niño esté bien, esté respaldado, cuidado y eso es lo que queremos, ¿no? Vemos familia y eso está lindo, es lindo venir, se traen el matecito, se traen una gaseosa, por ahí alguno se puede tomar una latita de otras cosas, otra bebida, pero venir y compartir con los hijos, ¿no? Eso es importante, el apoyo de ellos, va cómo está la calle, la situación, cómo están a nivel mundial, el tema de la droga, así que para nosotros es importantísimo que los padres los acompañen o por lo menos que nos comenten qué situaciones, porque a veces hasta hacemos de psicólogo, porque no todos vienen del mismo hábitat. De distintas sociedades hay. De distintas sociedades, así que el apoyo de ellos es importante para nosotros, para que nosotros podamos trabajar cómodamente. Vos sos profe, aguatero, utilero, psicólogo, médico, un poquito de todo tenés que ser. Y un poquito de todo, hasta ministro de Economía también. Me caso con él, si es ministro de Economía. Hay que llevarlo, hay que llevarlo, hay que negociar con Putin ahora. Yo por la duda no quiero negociar ahí, ¿no? Él es el que viene de Ucrania, yo no. La verdad que sí, bueno, la verdad que es un gusto de encontrarte, hay que felicitar todo lo que estás haciendo, vos también. Pará, pará, ¿cómo me copiabas en el curso de técnico? Decí la verdad. Los dos, los dos, los dos. Él sí, la verdad, le robaste la prueba de auto. Sí, no, sí, no. Che, Pino, no, él sé. ¿Este qué? ¿Este estudiaba? Sí, sí, mucho, mucho. ¿Estudiaba un montón? Sí, sí, la verdad. Escuchá, pobre, le mandamos a ahí, a allá de una estrella que hay como Bombón Luna. Uh, Bombón Luna. Bombón Luna, te digo, dice, nunca fui a una facultad, dice. A la católica fue, lleno de guacho estaba la católica y aparecía Bombón Luna, traje, corrobata, todo. Y yo y vos con vaquero roto. Vaquero roto. Bueno, vos estabas en la moda. Ah, sí, estábamos, estábamos. Sí, pero bueno, me alegro de verte, amigo, en serio, un gustazo como siempre y espero que siga haciendo felices a los chicos como estos profes acá, estos genios que tienen al lado. Sí, la verdad, sí, haberlo agregado aquí a Pica, este año es muy importante, tiene mucha capacidad de enseñanza y, bueno, eso es importante para todos. A disfrutar, a poner lo mejor de nosotros para brindarle a los niños, así que muy contento en todo esto, lo que estamos haciendo hoy por hoy. Espero que tenga un gran año acá con la gente de la formativa y, bueno, a seguir creciendo como lo venía haciendo, que hace muy poco que está, pero venís creciendo un montón. Bueno, muchísimas gracias a vos y, bueno, como te decía, gracias por el apoyo siempre, que nos miramos siempre. Gracias por el apoyo a la amateur, gracias por el apoyo a los chicos, siempre estás en todo, así que muchísimas gracias porque... Me gusta el fútbol. Sí, no, no, la verdad que eso es bueno porque los chicos por ahí esperan este canal para mostrarse, para ver y, bueno, eso es lo importante, que se sientan cómodos los chicos y que lo puedan disfrutar. Así que después nosotros inculcarle un poco la docencia que hemos tenido y, bueno, gracias a todos, como siempre lo decía, a los papás que siempre apoyan a los chicos, así que eso es fundamental para el crecimiento de ellos. Gracias, Pica, querido. Genio. Gracias, hermano. Seguí pegándole así, vi un video tuyo pegándole el tiro libre a los chicos, mostrándole. Como si supiera le pego, ¿no? Como el Diego. Cae como siempre, la primera sale, la segunda no. Hiciste la primera bien. No hay repetición. No, no, no hay repetición, no sale más, no sale más. Gracias por dejarnos abrir y ver todas estas cosas tan lindas que hacen ustedes como profe y que quede demostrado acá dentro de la cancha que los chicos vienen a divertirse. Muchas gracias, muchas gracias vos por estar siempre, muchas gracias por el apoyo que nos da siempre, siempre estás ahí para los niños. Te felicito por todo lo que haces y por el espacio que nos da. Hasta acá llegamos con un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol, espero que les haya gustado. Hernancito, gracias a Da Vinci, ¿eh? Da Vinci, ¿fuiste y pagaste, Hernán? ¿La remera que debés? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, no, hay descuentos, sí, hay descuentos. Un descuento, Rafa, un descuento. Así que gracias, Oscarcito, también. Y bueno, muchísimas gracias a la Liga Formativa que juega en obras sanitarias. Así que el que se quiere llegar para ver a los chicos jugar, padre, abuelo. Así que muchísimas gracias siempre, predispuesto para Loquitos por el Fútbol. Será hasta la próxima, muchísimas gracias. ¡Gracias!